Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí vamos de nuevo, vamos a hacerles un videíto más Ahorita vamos a pasear al Cerro Verde Pero antes quiero mostrarles cómo están los cañales aquí en rumbo al Cerro Verde Miren cómo estamos cañales, mi gente Miren qué belleza Bendición de Dios Sí, qué belleza Y miren el volcáncito, allá está el volcán, miren El volcán de Ixalco, ya lo vamos a ir a ver de a pechito Miren cómo está la carretera que va para el Cerro Verde Muy buena carretera va Sí Está bonita En los paisajes, en los paisajes, mira, allá está el Cerro Verde, ya lo va a ver de cerquita, Tati Bueno, mi gente, aquí vamos un día de paseo con mis nietos Aquí la producción, ¿dónde va producción? Ay, aquí vamos, vamos bien arriesgonaditas ahí Pero por aquí vamos, mi gente, ya contentos, felices Porque ya solo nos queda que mañana llega uno de nuestros hijos, el mayor Él tuvo compromiso, no pudo venir antes, pero llega mañana y se va hasta el otro sábado, parece Pasar una semana aquí con nosotros Él es el que más tiempo va a quitar, ¿verdad? Ajá, sí, viene con su niñito, el último niño de él Así que ahorita pues toda nuestra familia que estamos esperando, ya está aquí Mi hija, mi hijo con su familia, nieto, aquí me acompaña la esposa de mi nieto mayor también Y aquí va mi nieto mayor, miren estos muchachos Muchachos, ya con 25 años, ¿verdad, hijo? Sí, sí, ya 25 años, imagínense ya, estos viejitos ya con Después que yo los llevaba a la escuela, miren, que los andaba pidando Miren, hoy él nos lleva a nosotros Él nos lleva a nosotros Sí, gracias a Dios Yo recuerdo que Brandon te decía Abuela, cuando yo esté grande yo te voy a llevar al casino, ¿te acuerdas? Sí, te lloraba Porque yo quiero que yo fuera al casino No, no vayas abuela, no vayas Cuando yo crezca, yo te voy a llevar Así le decía, cuando crezca, él le iba a llevar Él le iba a llevar, no quería que yo fuera Pero bueno, miren ahora, él nos lleva para el Cerro Verde Gente, les voy a decir algo Este es un día muy especial para nosotros Un día muy grande Un día donde estamos dándole gracias a Dios Porque este día cumplimos los 50 años de casados Sí, exactamente El 17 de noviembre, mi gente Una fecha muy especial para nosotros Pero como cayó en viernes Nos vamos a festejarlo en sábado ¿Verdad? Pero este es el día especial para nosotros Así es que bendito Dios Pues nos ha regalado un día muy bonito Porque andamos con toda la familia Con toda la familia Ahorita mis hijos ya se fueron adelante Sobrinos y ahí van adelante Porque nos tuvimos que hacer un mandadito Nosotros nos tardamos un poquito Pero allá en el Cerro Verde Ahí lo van a ver a todos El montonón de familia, mi gente Así que por allá les vamos a echar las imágenes De cómo está el Cerro Verde Y van a ver cuánto turismo ha entrado también Miren cómo pueden ver cómo están los cañales Aquí es una belleza señores Los cañales ya creo que están listos para cortarlos Y se viene la zafra ya Miren qué bonito Eso era lo que nos llamaba la alegría Para que ya venía la Navidad Sí, la Navidad Cuando uno miraba ya los cañales En estos tiempos es cuando más trabajo Hay los cortes de caña Los cortes de café ¿Verdad? Hay mucho trabajo Bueno pues mi gente Ahorita ya vamos entrando ya al Cerro Verde Vamos ya al desvío del Cerro Verde Aquí les vamos mostrando Lo que hay Tanta cosa bonita ¿Verdad? Que cuando estamos lejos Todo esto lo añoramos Porque muchos ya han pasado por aquí Y dicen por allá anduve yo Por allá anduve Bueno pues hemos hecho la primera estación Aquí en un mirador Este aquí anda mi nieto Con su esposa Y lo hemos traído Para que vean aquí El lago de Cuatepeque Señores miren qué belleza Miren Miren qué belleza Miren qué chulada Hoy sí lo agarramos Preciosísimo Hoy está con su color turquesa Bonito Miren qué hermoso ¿Qué le parece producción? No hombre qué belleza Sí Me encanta Como le digo yo Miren esto es vida gente Créanmelo El andar en el campo Ver esta grande belleza Que Dios nos ha regalado Que nosotros andamos Un día muy especial ahora Pues verdad Hoy celebramos nuestro 50 aniversario Este día Este día Que Dios nos ha dado Grandísimo Porque andamos con nuestra familia Cuando subamos hasta allá El Cerro Verde Nos vamos a juntar Todo Pero yo me siento feliz Gente Me siento feliz Miren dónde andamos Eso es Según que es un volcán ¿Verdad? Sí Se supone que es un volcán El cráter de un volcán Sí Miren como pueden ver Este Una belleza Las bellezas naturales Del Salvador Y aquí le andamos Montrando a mi nieto Pues verdad De que Para que vean Que es Su país de procedencia Pues este También bonito Es muy bonito Pues verdad Para que así lo visiten Lo visiten seguido Aparte de eso Pues la familia Que está aquí Los amigos ¿Cómo ves Tati? Verdad que está hermoso ¿Verdad? Muy grande Bonito Sí Mucha vida Ahí te le dio comida Al tarito ahí ¿Le diste comida? Sí Feliz ¿Dónde está? Ya está comiendo todavía Miren aquí Mi nieto Les trajo comidita A los perritos También pues verdad Porque Ellos tienen perritos En la casa Y les da lástima Ver que andan comiendo Que andan en la calle Pues este Buscando comida Miren Ahí está Miren Eso da a demostrar Pues que son buenos muchachos Buenos muchachos Bueno pues vamos a ir a ver Allí este Producción Que anda comprando Frutita Hay de todo Ahora ¿Verdad? Felichas Miren mi gente Ya peladitas Ah Las lichas ya peladitas Que ricas Aquí están Sin pelar Miren Sí Pero como toda la gana Bueno este es el Salita Y salsa negra Este es el primer mirador ¿Verdad? Este es el primer mirador Vaya señores Ya saben Mirador la pedrera La pedrera La pedrera Este es el mirador La pedrera Aquí pueden pasar A ver el lago Y a comprar Las frutitas La señora Aquí tiene de todo Tiene lichas Jocotes Jícama Ah Groseras Pepino Pepino Más Guayaba Guayaba Jocote de conserva Jocote Guay de barbaridad Miren aquí pueden ver Todo lo que pueden encontrar aquí Sandilla Piña Guayaba Y también están los vasitos así Miren ve Frutti frutti Pueden pasar aquí Este A colaborar Pues vean Con los emprendedores ¿Y cómo se llama doñita? Marlene La señora Marlene Los espera aquí Con los brazos abiertos Para que La ayuden En su emprendimiento Así es Aquí los esperamos Bueno pues Muchas gracias señora Marlene Y aquí también está el señor Que vende Chiquitas ¿Qué es esto? O dulce de panela Granulado Tiene miel Café Del lago Toda clase de café Miren 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 como pueden ver Este aquí anda mi Mi nuera Dándole A las fotografías Miren que hermoso Señores Que hermoso Miren que hermoso Se mira Todo aquello blanco Que se ve allá Tati Son a sugar cane Todo lo blanco Que se mira allá Floreado Como que fuera Una alfombra Que curioso Esa montaña Que no tiene Como árboles Está todo Pelón Si Pero ese como Que es este Miren mi gente Aquí está el árbol De las fotos El árbol de las fotos Lo han dejado Especialmente Para que se vengan A tomar fotos Y ahorita Están ofreciendo Ahí pastelitos Vamos a ver Que hay Pastelitos Vamos a comer Pastelitos ¿Verdad? Pastelitos Tiene pasteles Yuga frita Y papa frita Papas Vamos a comer Papas Y pasteles Está la señora Para seguir el camino Este amigo anda emocionado Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La corda De corazón Corazón rojo Miren mi gente Ahí están Las caguamitas Las del corazón rojo Y aquí está Y este ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Firu? La buena vida Dice Ey ¿Qué onda Firu? Está cuidando Esto es el que cuida aquí Le da papas Solo que salten Cuidas Bueno pues hemos llegado señores Al Cerro Verde Ahí como pueden ver Este Miren la neblina Como están Las nubes Como están Acariciando la montaña Caminando Miren como pueden ver No Allá dice 1800 ¿Quién se mueve? ¿Quién se mueve primero? Bueno aquí va producción Ya se echó unos Unos que son Pastelitos Miren que chuladas Se miran señores Miren como se mira La neblina Miren que bonito Que precioso Que precioso lugar Y aquí en estos puestecitos Venden chilate Venden Sopa de gallina Comida Yucato Atol de elote Frijol con queso Son pupusas Todo típico Venden toda clase De atoles también Ya les enseñó Cómo están bajando La neblina Ya les enseñó Bajándole Cómo están Bajando la neblina Miren que hermoso Bueno pues vamos caminando Aquí para la casa 1800 A juntarnos con todos los muchachos A juntarnos con todos los muchachos Que por ahí andan ya Ya andan Pero miren señores Qué bonito Qué hermoso este lugar Una frescura Una frescura deliciosa Ya vamos a llegar A la 1800 En 125 metros Que salga un animal De ese mundo En la noche Y hotel Boutique Yo creo Quieres irte por las gradas O quieres caminar Acá Está más lejos Para caminar No pero yo no sé Por un beso ¿Ves? ¿Qué? Supuestamente Siguiendo la La ruta Sale para abajo ¿Ves o no? No vea Sí Cuidado Sí Rico 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 Este clima está Delicioso Ahí va la producción Con cuidado En esta hora Prepararnos Para decir Sí otra vez Ajá Si quiero ¿Ay qué? Va a decir La producción Con este Sí Dice Ay no Cámbienmelo Bueno mire Ya llegamos A la casa 1800 Bueno pues ya Llegamos a la casa 1800 Aquí Disfrutando De Lo fresquito Y disfrutando Del nieto Que miren Parece que es Trompito Parece trompito Le han dado cuerda Andar para arriba Y para abajo Mírala 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 Oye Volte a ver A ver si están hablando De mí No pues miren Mi gente Un lugar muy hermoso Muy bonito Aquí Estamos Estamos En las alturas Muy fresco ¿Verdad? Está bien fresco Ahora Cuidado mamá Vamos No sé qué Bueno vamos A ir entrando ¿Qué pasó hijo? ¿Dónde vas? Míralo Mira Mira el mandadito Que tiene Diamante For free Hey Chele Vámonos Bueno pues este Miren la El arbolito Que está aquí En la casa 1800 Ahí está Ahí está producción Miren qué bonito Miren Miren nomás Qué chulada Buen gustazo Buenas Buenas Gracias Bueno miren Aquí está Aquí están todos reunidos Toda la familia Gracias a Dios Pues un momento muy especial Para Abuelo 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 Todos juntos Aquí reunidos Gente Este es el día De nuestro aniversario Este es el mero día Así que gracias a Dios Porque estamos felices Contentos Que estamos reunidos Con todos ustedes Faltan unos ¿Verdad? Mi hermana se fue Por otro lado Pero aquí estamos Toda nuestra familia Gracias por estar aquí Y por compartir Este momento grande Con nosotros También Bien Bueno Grabamos a nosotros Bueno pues este Le damos gracias A toda la familia Todos los que están Aquí reunidos Pues verdad Hoy es el mero día Que cumplimos 50 años de casados Así de que A disfrutarlo A lo grande Así que disfrutar Este De la compañía De la compañía De todos Este gracias a Dios Pues de todos Solo me falta Un hijo y un nieto ¿Verdad? Que vienen mañana Que vienen mañana Los veremos mañana En el baillón Así que Gracias Nos vemos En cintita En cintita Bueno Nos sentimos contentos Porque miren El chelito El chelito Ha salido abusado Quiere correr y correr Aquí por Aquí en casa 1800 Miren Anda feliz El niño Gracias a Dios Tiene donde correr Vámonos Let's go Miren Allá va con su papá Miren Es una culebra Macheteada Ahí viene Ahí viene Otra vuelta Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Sí Rico el clima Miren Que lindo Que bonito Pues verdad Compartir con mis hijos Con mis nietos Ahí anda La esposa De mi hijo Siempre pues Apoyando La causa De los abuelos Y este Aquí estamos Entre En la casa 1800 Miren la montaña Como se mira Todo muy bonito Veo que le han cortado Unos árboles Para Para que la vista Sea más bonita Y aquí está La Las twins Las gemelas Las twins Mira que belleza De muchacha Las hubiéramos llevado Para Miss Universe Vete aquí Con tu hermanita Te dono una fotito Que hermosa Ahí va Ok Chele Vamos a tomar una foto Chis 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 Y aquí está Mi nietocita Samantha Hola Samantha How are you Estás bien Miren Ella es Idéntica Idéntica A su mamá Idéntica Idéntica A su mamá Miren que bonito Vente 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 para acá Wow Que bonito Está aquí señores Muy bonito Muy bonito El restaurante Miren Muy bonito Miren aquí viene Mi nieto mayor También Y aquí está Mi hijo Kevin Chele Él es el papá Del Chele Este es el primer nieto El primer nieto Miren Y el Chele Es el último Como abuelo Nos sentimos muy orgullosos Miren el último El primero Y el último Ve Que brandon aja Que brandon aja Chinealo Agárralo 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 Este es el primer Miren Que está el primer Este es el primer nieto Y el último Ey Espérate Tengo que tomar una foto Es que es inquieto Quieres salir corriendo Corre para allá Venga Coquiro 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 Mira el cóndor Ahí El cóndor Sí Y aquí está Isabela Hi Isabela How are you? Good Good Pretty good Pretty good Miren que bonito Que los nietos Andan aquí felices Miren Él anda Incansablemente Pero él anda Cuidado Cuidado Papacita Cuidado Miren Él anda feliz Anda feliz Y la abuela Anda feliz También con sus ¿Cómo te sientes amor? Rodeada de todos los nietos Súper feliz Porque aquí andan Todos los nietos Todito Solo uno falta Solo uno falta Solo JJ falta Pero ya mañana llega Y lo vamos a disfrutar Ya mañana llega Y lo vamos a ver En la iglesia Y en el fiestón Porque va a ser Uno de los acompañantes Ahí lo van a ver A mi niño también Así que por aquí Andamos disfrutando Lo que estoy pensando Es que el Chele Con los anillos Va a salir corriendo Este va a salir corriendo Vamos a amarrar Con una pipeta Vamos a ver Que le ponemos Mirenla ¡ини alas! ¡Viva laнения! ¡Viva la señora! ¡Viva la señora! ¡Viva la misma Theme Miren ahí están mis tres nietos Bueno mi gente Bueno mi gente Miren como pueden ver En cada momento más se está poniendo Más frío Más neblina Aquí en el Cerro Verde En la Casa 1800 Así que como pueden ver Miren Más frío Más frío Ahorita vamos a ver que más miramos Miren mi gente como pueden ver Este Como les estaba diciendo Cada momento se pone más neblina Y más neblina Y la visibilidad se va perdiendo Miren Y se va poniendo más frío Bueno pues aquí vamos Este Ya cuando lleguen arriba Ya van a ir con hambre Bueno Debe contarles que el nieto mayor Olvidó a la esposa Y salió corriendo Corriendo Ya que iba montada en el carro Se acordó La fue a buscar A ver si la haya Mira pero Bueno pues aquí vamos con los nietos Gozando a los nietos Así va Más tranquila Y allá Para acá ¿Dónde vamos a ir? Para mi tío Sí Sí Ahí es en la grada Es que hubieron traído el carrito ¿Habieron traído el carrito? Estamos en tren Ahí es más fácil Sí Ahí es más rápido ¿Quieres por la grada? ¿Quieres por la grada? No ahí vamos Quiero por el carro No ya vengo aquí Mira no aguanta Claudia va por el Miren aquí van Aquí va el familión Artiga Ya salió la primera Miren allá viene mi nieto Perdió a la esposa por un segundo Y la fue encontrar ¿Pur un segundo? Por un segundo Por tres millas Y después el式a No sep'empeña No sep'empeña No sep'empeña Y la fue a encontrar I keep walking Y la fue a encontrar No sep'empeña No sep'empeña Sí ¿No sep'empeña No sep'empeña No sep'empeña No sep'empeña No Y la fue a sentir ¿Lo venimos a dar ¿Ahú eres aquí? Pero pobrecito Y la difue a sentir Sep'empeña corrió corrió y corrió y ya está pataleando para caminar y bueno como pueden ver aquí está todo el milión miren también nietos mis hijos la esposa bueno pues vamos despidiendo el vídeo y aquí vamos a despedir este vídeo para no hacerlo tan largo pero gracias a ustedes por permitirnos entrar a su hogar gracias por el apoyo que nos dan si usted no está suscrito suscríbase ayúdenos a seguir creciendo mi gente gracias por esas vistas que nos están dando nuestros suscriptores y gracias a todos los que nos están apoyando desde aquí de cerro verde con esta hermosa neblina nos vamos a ir despidiendo de ustedes deseando les que pasen un feliz fin de semana que ya mañana sábado que diosito me los bendiga me los cuide denos like comenté y comparta los vídeos que diosito me lo bendiga y hasta próximo